cada vez más totalitario y cada vez más como Venezuela, al sátrapa de la Moncloa y al Rasputín urdidor de la anti-España de Iván Redondo, alguna cosa se les podrá ocurrir. No he pensado mucho en ello y no tengo ni idea, aparte de que tampoco es demasiado importante. En primer lugar, esta señora Darias, y fíjense que los ministros y ministras de este gobierno es que son la ex de la ex, parece que han salido de una escombrera. Hay una o dos que más o menos pueden ser un poco más aseadas, pero es que no hay por dónde cogerla. Esta Darias, junto con la ministra de Exteriores, que manda narices la que ha liado esta individua, es que es una indocumentada. Fíjense si será indocumentada, que ha llegado, afortunadamente no le han hecho caso, pero ha llegado a aconsejar, como autoridad suprema del tema, que la gente que tenía una primera dosis de AstraZeneca completara la segunda con Pfizer, algo que no está en los escritos. Pero, Darias, ¿de dónde ha sacado eso? Sin tener ninguna información, ninguna información del efecto que puede tener el combinar dos vacunas, que no está ni en las recomendaciones de AstraZeneca, ni en las recomendaciones de Pfizer, cualquier problema de mortalidad, o de lo que fuera que produjera esto, que no se sabía lo que era, ¿cómo es posible que esta indocumentada, esta analfabeta, pueda llegar a aconsejar algo cuyo resultado desconoce y que puede afectar a la salud de decenas de miles de personas? Bueno, pues esta es Darias. Yo, afortunadamente, la presidenta, en funciones de esta nuestra comunidad, le ha contestado muy bien. Ella no lo va a acatar. Así que, bueno, a ver qué se os ocurre, Rasputín y el déspota. Otras veces Ayuso ya acertó con este asunto.